Como parte de las actividades por los 63 aniversarios de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, se cumplió con la inauguración de los Laboratorios de Innovación, Tecnología y Conectividad, donados por Huawei, que están ubicados en el piso 6 del edificio académico de 15 pisos. Allí estaban presentes las principales autoridades de la Unapuno y representantes de la empresa Huawei. Esta transformación no es sencilla, no es de corto plazo, pero es de visionarios el tomar las primeras iniciativas y esto se está haciendo desde añitos atrás. Me enorgullece ser parte de este proyecto y me enorgullece de sobremanera que estén todos aquí presentes y puedan ver lo que significa implementar un laboratorio uno de redes y comunicaciones de tecnologías de alta categoría, de alto nivel, con tecnología de vanguardia. En la ceremonia de inauguración estuvo presente el rector, doctor Paulino Machacari, el vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, el director de la escuela de posgrado, doctor Walter Tudela Mamani, los decanos a las facultades, funcionarios, docentes y estudiantes, quienes apreciaron de cerca la incursión de la modernidad tecnológica a la Unapuno. El señor Héctor Liu Xin, director de relaciones públicas de Huawei Perú, en representación del gerente general, el señor Shang Peng, junto a su comitiva. Es un gran honor para mí y para nosotros, para mí en nombre de la empresa, para participar en este evento y entregar la donación para el laboratorio de innovación, tecnología y conectividad. Yo estaba en otro evento abajo de la universidad, yo encontré que con comparación con la universidad, nuestra empresa sigue siendo una empresa bastante joven, tenemos menos de 40 años de historia, pero en esas pocas historias, en realidad creo que la empresa y la universidad se coinciden en la misión o en la visión para la tecnología y para el uso de tecnología y para la digitalización. En sus palabras, la máxima autoridad universitaria, doctor Paulino Machacari, señaló que la Unapuno ingresa a la modernidad tecnológica y marca la diferencia con la instalación e inauguración del laboratorio de tecnología en redes. Vivimos tiempos de la era de la transformación digital, de la era de la cibernética, la multimedia y ahí vienen las redes sociales. Y por eso la universidad está dando pasos significativos, para entrar a la era de la innovación, a la vanguardia del desarrollo tecnológico, para liderar el mercado con la formación de profesionales talentosos, especialmente en el área de sistemas, en el área de telecomunicaciones, en el área de electrónica. Por su parte, Héctor Liu Xin señaló que en Puno hay mucho talento y existe la voluntad de la empresa china de fortalecer aún más su asociación estratégica con la Universidad Nacional del Altiplano para apoyar en la educación y formación de sus estudiantes, siendo ese el primer paso para consolidar proyectos más importantes, siendo la única universidad del país en recibir este donativo. En este caso, creemos que en Perú no hace falta más talentos, tenemos muchos talentos para cultivar y eso es porque nuestra empresa queremos hacer esta donación y querer estar aquí junto con ustedes. Por último, vamos a decir que además de esto, vamos a seguir trabajando con Unalpuno y con otras universidades del país que vamos a ayudar a ustedes para construir un país más inteligente y mucho mejor en el futuro. Gracias. Por su parte, el doctor Marco Quispe Barra, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, saludó a quienes hicieron posible este importante donativo que servirá no sólo para la formación profesional de los estudiantes de electrónica, sistemas, estadística y carreras afines, sino que servirán para atender la demanda tecnológica de la región de Puno y la Macro Región Sur. Agradecer por esta gran donación que va a permitir que las carreras de ingeniería y las demás carreras biomédicas y sociales puedan lograr sus competencias como debe ser. Previo a esta ceremonia, la máxima autoridad universitaria otorgó la medalla de oro, un pergamino de reconocimiento y una réplica de la estatuilla del senador Enrique Torres Belón al señor Shang Peng, acto realizado durante la ceremonia de reapertura de la Unapuno.